Quiero que me cuente un cuento Cuéntamelo ya Cuéntamelo, que quiero escuchar Esas historias para contagiar De ilusión, belleza y verdad Hacéis del mundo algo especial Voy a ya estar todo casi preparado Solo faltaría Por un poquito de esto Y posarlo El tamizador Flush y aseante Tiene el color perfecto Un poquitito Y esto ya está casi Exactamente, sabía pitufo Siempre me encantaron los pitufos Pitufo por aquí Esto ya casi está Lo dejaremos ahí preparado Para saber si funciona o no funciona Mañana lo sabremos Pero si estáis aquí queridos amigos Si, esto es un invento que estoy preparando Pero hasta el día de mañana No sabremos si funciona o no Gracias por venir aquí Mi laboratorio Es un laboratorio precioso El laboratorio de la creatividad De la investigación De sonrisas Porque si, tenemos una parte de nuestro cerebro Que está abierta a la alegría Al optimismo A la esperanza Y nos hacemos inteligentes Más sabios Y no estoy sola Y no estoy sola, no No estoy sola en esta labor Que está mi gran Inigualable Inquereíble Renata La rata ¡Sí! Eres mi rata de laboratorio Fuerita Sí, esa soy yo Soy Renata La rata del laboratorio De aquí mi imaginación Y me encanta probar Todos sus inventos Y sus investigaciones Exacto Mi querida Renata Estás preciosa Te has lavado las manos Espero que sí ¿Te acuerdas de todas las cosas Que hemos inventado juntas? ¿Te acuerdas cuando inventamos Aquel, aquel aparato? ¿Él inventa palabras? Sí Ay, ese molaba mucho Porque pim, pam, pum Y hacías una palabra de nuevo Total, totalmente Totalmente Aquí, este Que adivinaba las fantasías Más, más fantasiosas del mundo Y él inventa El inventacuentos automático Ese nunca te funcionó bien No, no, es verdad Siempre fue un pequeño fallo Oh, pero ya hace las cosas De ante nuestros amigos Querida amiga Oye ¿Quieres probar? Y antes de nada Podríamos probar Algunos de los que yo no he probado Por ejemplo En de las fantasías ¿Yo no lo he probado? No ¿No has probado? No puede ser ¿De verdad? Oh, no has probado este Bueno, para esto Tienes que contribuir un poquito A la humanidad Sí Tú no tengas miedo Tú estate tranquila ¿Vale? No, no, no pasa nada Eso es eso es eso es eso ¡Ah! Es un trocito muy chiquitito Pero que me has quitado un pelo Pero nada más Para ver ¿Cuál es tu fantasía Más fantasiosa Imaginariosa? ¡Oh! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No creo Una gran tarta De queso con gruesa ¿Qué es? ¡Muerra! Yo en toda mi vida Soñando con una super tarta Que nadie me hace Eso Gracias, gracias Gracias A mi investigador De las fantasiosas Más fantasiosas Del mundo entero Oye, cosas Pero aparte de eso Una pregunta Sí Porque tú me has dicho Que hoy vamos a hacer algo especial Relacionado con Chan, 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 chan ¡Baltasar! Sí, Baltasar Vamos a conocer A Baltasar Llega Baltasar No, pero, pero, este momento Ese no Ese no Es que nos estamos confundiendo Si se pasa música Es que eso ya pasó Os gustan mucho los regalos Pero eso también será un regalo, ¿no? Hombre, conocer un amigo nuevo A ver, tú, Hugo Que estás en casa, Carlos Carlos Luis Amanda Teresa A que siempre es un regalo Conocer un nuevo amigo Pues eso es lo que vamos a hacer hoy Conocer a Baltasar Que ha nacido para investigar Y va a venir aquí ¡Qué nervios! ¡Qué alegría! A nuestro laboratorio Vive en la ciudad Es nuevo En esa ciudad Que se llama Los cuentos Que contagian Ilusión Me encanta ¡Qué ilusión! Sí, porque allá hay muchos niños Y niños Y entonces vamos a conocer Sí, sí ¡Llega el timbre! ¡Llega el timbre! ¡Llega el timbre! ¡Llega el timbre! ¡Llega el batasar! ¡Ve a abrir! Sí ¡Ay, niños! ¡Qué ilusión! Está a punto de entrar Maru García, la ilustradora de los cuentos que contagian ilusión, y la singular Eva Latonda, la creadora de los textos de los cuentos que contagian ilusión. Yo creo que sin Eva Latonda no sería posible este proyecto tan bonito, pero ahora nos lo contarán ambas dos. ¡Eva Latonda! ¡Maru García! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, perdona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta de conocerte. Es que vengo... No, yo soy Maru. Es que Eva no ha podido venir todavía. Viene ahora porque ella también quiere presentar a Baltasar. Lo que pasa es que tenía que escribir otro cuento porque ya sabes que hay muchos cuentos y muchas historias que contar de muchos niños y niñas que necesitan que contemos sus historias. Entonces, como ella escribe los cuentos, si ella no los escribe yo no los puedo ilustrar. Y está terminando de escribir uno y luego nos lo cuenta. Entonces me ha mandado a mí. Y ha dicho, vete tú adelantando con Kimi. Sí, sí, sí. Entonces aquí he venido a tu fantástico laboratorio. Lo entiendo, entiendo porque Eva es una persona que necesita de un tiempo en sus procesos creativos, ¿verdad? Es una persona que necesita su imaginación que vuele. Es una mujer intensa, intensa, pero al mismo tiempo inteligente. Y es muy necesaria para ti, ¿verdad? Es interesante. Total. Es una mujer que nos va a gustar mucho conocer. La respetarás, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es muy importante. Como no voy a respetar a una creadora como yo, somos ambas dos. Y a Eva, Eva, sí. Y hemos venido, he venido en representación de las dos ahora mismo, a presentar contigo a ese niño fantástico que es Baltasar. ¿Quieres que te enseñe cómo es Baltasar? Sí. ¿Quieres ganas de verle? Ay, muchísimas. Pues mira, aquí lo tienes. Ay, oye. Es así de guapo. Ay, me encanta. Bueno, así me salió el dibujo, porque claro, cuando Eva escribe un cuento, yo imagino cómo es ese personaje y entonces lo dibujo aquí, ¿cómo lo veis? Ay, y cuéntanos cosas de Baltasar. Siempre va acompañado de un personajito, todos los personajes de cuentos que contagian ilusión, van acompañados de un personajito, una especie de ser inexistente pero existente para ellos, que representa ese apoyo que ellos tienen, ese no estar solos con su discapacidad. Mirad, aquí le veis. ¿Veis? Que parece como un ser extraño. Ay, sí, sí, es bonito. Y Baltasar así está siempre acompañado por él. Bueno, voy a hablaros de las enfermedades raras primero, porque Baltasar tiene una enfermedad rara. En cuentos que contagian ilusión, todos los niños que los protagonizan y niñas tienen una discapacidad. Y en este caso, Baltasar tiene una enfermedad rara. Por si en tu laboratorio no investigáis las enfermedades raras... Sí, claro, es que mi laboratorio investiga otro tipo de cosas. Claro, lo entiendo, lo entiendo, la imaginación y esas cosas, pero las enfermedades raras son muy importantes, es muy importante investigarlas. Y hoy celebramos el día de las enfermedades raras en todo el mundo. Ay, por eso me siento tan importante que nos hayáis y lo que nosotras. Y que Baltasar se presente en este día. Sí, 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 sí. Entonces, yo voy a hablaros de las enfermedades raras. Leo, ¿de acuerdo? Sobre las enfermedades raras. Las enfermedades raras son un conjunto de diferentes síntomas y son muy poco frecuentes. Eso quiere decir que hay muy poquitas. Fíjate, se considera, bueno, que hay muchas, pero poca gente que las tiene en comparación con un catarro. Un catarro lo tiene muchísima gente. Lo entiendo, lo entiendo. Pero las enfermedades raras no las tiene tanta gente, por eso hay que investigarlas. Claro. Fíjate, se considera una enfermedad rara aquella que afecta a uno o dos de cada mil personas. Existen un montón de variedades y se conoce muy poquito de ellas. Por eso nos gusta decir que rara no es la persona, rara es la enfermedad. Ay, claro. Como la unión hace la fuerza, los médicos, los padres, los propios pacientes se unen para buscar soluciones que mejoren la vida de las personas con enfermedades poco frecuentes. Qué bien escribe, Eva, eh. Desde luego. Sí, sí, sí. El diagnóstico es lo más importante y por eso es precisamente por lo que hace falta investigación. Baltasar, que tiene una enfermedad rara que aún no se sabe cuál es, ha decidido ser investigador para conocer más y encontrar buenos tratamientos para todos ellos. Chiquitito pero matón, Baltasar te va a gustar un montón. Ay, pero qué interesante. Nos has contado cosas que nos han abierto los ojos todavía más a la ciencia. Mi laboratorio puede ponerse también a disposición de toda esa investigación. Porque aunque no es exactamente un laboratorio de investigación al uso, es un laboratorio que está lleno de fantasía, de imaginación. Porque tú sabes lo importante, de verdad, que es abrirse y estar con las ganas y la ilusión de cambiar el mundo de modo mejor a través de la imaginación y la fantasía y los juegos. Por eso tenemos tantos colores aquí. Claro, pero tú, la labor que estás haciendo es muy interesante. Mucho. Porque es una labor divulgativa de la imaginación y eso hace mucho bien al cerebro. Me encanta, lo has definido. Hace tiempo que buscaba una palabra, divulgación de la imaginación y la fantasía y la creatividad. Eso soy yo, una divulgadora. Oye, hablando de divulgar, si me había dicho una persona que yo conozco que divulga muy bien científicamente hablando, que quería estar hoy presente y que le encantaría estar hoy aquí en el Día de las Enfermedades Raras. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué te pare? ¿Me he dicho que venga? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¡Ay, qué ilusión! Pues mira. Hola, Kim. Hola, Maru. Soy Lucía, Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra. Soy pediatra, soy escritora, escribo libros para papás y mamás y escribo cuentos también para niños como tú. ¿Y por qué estoy hoy aquí? Pues porque estoy deseando conocer a Baltasar. ¿Sabéis quién es Baltasar? Baltasar tiene una enfermedad rara y él sueña con ser investigador. Investigador para encontrar la cura y el tratamiento de todas las enfermedades raras. ¿Y qué son las enfermedades raras? Pues las enfermedades raras son esas enfermedades muy poco frecuentes que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000. Pero que como hay muchas, 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 muchas diferentes, pues al final llegan a ser muchos millones de niños en todo el mundo. De hecho, se estima que hay hasta 7.000 enfermedades raras diferentes. Y esto supone que un 7% de la población mundial tiene una enfermedad rara. Fijaros que solo en España se estima que hay más de 3 millones de personas con enfermedades raras. Por eso estamos hoy aquí, para conocer a Baltasar, a todos sus amigos y para deciros a todos vosotros, niños del mundo, que nunca jamás renunciéis a vuestros sueños. ¡Nunca, nunca, nunca de nunca! Así que os mando un beso súper fuerte y vamos ya a conocer a Baltasar. Pero muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué te ha parecido? Pues muy enriquecedor. Justo, esa sería la palabra exacta. Gracias. Oye, ahora que estoy pensando, tú también eres una gran divulgadora. Una divulgadora de los cuentos que contagian ilusión. ¡Divulga! ¡Divulga! ¿Es verdad? ¿Puedo divulgar? Todo lo que quieras, mi laboratorio es divulgativo. Pues entonces voy a divulgar. Te voy a contar los cuentos que contagian ilusión. Todos esos cuentos pertenecen a la Biblioteca Infantil de la Fundación 11, que luego nos lo va a contar una amiga. Bueno, ahora te lo digo eso. Pero el tema es que esos cuentos, míralos, están aquí. Vas a verlos. ¿Los ves? Esta es la página web. Aquí lo tenemos todo, absolutamente todo. Mira, puedes acceder a todos los cuentos de todos los protagonistas, que son niños y niñas con discapacidad, que le explican sus discapacidades a los niños y niñas que no las tienen. Pero son todos guapísimos. Hombre, por supuesto. Claro. Estaría bueno. Todos los niños del mundo son guapísimos. Bueno, entonces, estos que están aquí, puedes ver los cuentos en inglés. Puedes verlos en las lenguas cooficiales, en catalán, en gallego, en vasco. Pero bueno... Escucharlos, no solo verlos y leerlos. Es que también los puedes escuchar. Tienes audiocuentos. ¡Oh! Esto es fantástico. Pero es que además tienes actividades para hacer con ellos lo que tú quieras y jugar en tu casa. Hasta un teatrillo, fíjate. ¡Oh! Como mola. No. Sí, sí, sí. Me han gustado los teatrillos. Me los voy a hacer todos. Y no te digo más. Puedes jugar con tus amigos. Pero es que además, en la página web tienes multimedia. ¿Y qué hay en multimedia? Ay, amiga, ¿qué es multimedia? Tú me lo sabes. Multi es mucho media, media, media naranja. ¿Hasta la vida y media naranja? Pues no. Lo que tenemos son vídeos explicativos con tutoriales para hacer las actividades y de otro tipo de cosas, como las presentaciones que hemos hecho. Esos media, ya lo he entendido. ¿Comprendes? Y ahí está Baltasar. Y Baltasar, ¿qué tiene? Tiene con sus amigos, tiene ilusión por conocer. Eso es lo que me gusta. Ilusión por crear. Eso es lo que me gusta. Ilusión por luchar. Eso es lo que me gusta. Porque todo el mundo conozca la situación de todos los niños con discapacidad y puedan hacer con ellos una vida totalmente normal. Ser amigos, conocerse. Tú no sabes la de cosas que los niños con discapacidad tienen que ofrecer. Estoy muy ilusionada. Como esos cuentos. Sí. Sí. Uy. Es mi teléfono. ¿Cuál es tu teléfono? Aquí, espera. Espera. Sí, espera. ¿Sí? Sí, sí. Claro. El laboratorio. De la doctora. Sí. Oh, sí. Uy. Sí. Bárbara. Bárbara, te cuento. Bárbara con gozo. Ay, 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 ay. Sí. Y sabía lo. Ay, 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 ay. Sí, claro que sí. Pueden, por favor, por favor. Por favor. Pueden, sí. Pueden entrar ustedes y contarnos las cosas que quieran. Sí, ¿eh? Ahora, ahora. Ahora se lo cuento a Bárbara. Que todavía va a venir y va a seguir estudiando y trabajando con coraín, con los textos. Vale. Ah, adiós. ¿Qué pasa? Que van a venir Bárbara con gozo. Sí. Y Sabina Lobato. Sabina Lobato de la Fundación Antibárbara con gozo de FEDER. Exactamente. ¿Cómo lo podías saber tú? Pues porque las conozco. Ah. Bueno, el caso es que vienen y tienen un mensaje que decirnos. Ay, por favor. ¿Lo podemos ver? Totalmente. Una, dos y tres. ¡Hala! ¡Hola! Hola, Kimi. Hola, Maru. Hola a todos los peques que estáis acompañándonos. Soy Bárbara con gozo. Represento a la Federación Española de Enfermedades Raras, a FEDER. Y a través de mi entidad queremos dar voz a los más de tres millones de personas que conviven con alguna patología poco frecuente, para así mejorar su calidad de vida. He querido estar hoy aquí con todos vosotros para celebrar un día muy especial. El Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el que conseguiremos visibilizar la realidad de adultos, jóvenes y menores con alguna de estas patologías. Además, en esta jornada, el pequeño Baltasar trasladará la importancia de la investigación a las enfermedades raras, una prioridad para nuestro colectivo, ya que así conseguiremos cubrir necesidades comunes, como es un tratamiento eficaz o un diagnóstico precoz. La historia de superación de Baltasar es un ejemplo para todos nosotros, pues a través del esfuerzo y la ilusión consigue dar esperanza a todo nuestro colectivo. Desde FEDER estamos deseando que todo el mundo conozca la historia de este pequeño. Muchas gracias por acompañarnos en este día de sensibilización e ilusión. Bueno, espero veros muy pronto. ¡Hasta siempre! Sabina, hola. ¿Estás con Baltasar? Oye, Baltasar, estoy encantada de que estemos hoy aquí, porque es un día muy importante, porque todos los niños van a tener la oportunidad de conocerte. Ya veo que te has puesto guapísimo. Vamos a presentar tu cuento, que ya teníamos muchísimas ganas de presentarlo. Oye, ¿y podrías decirnos qué cuento es ese? ¿Cómo? Pues es el cuento de Baltasar, nacido para investigar, que es uno de los nuevos cuentos que tenemos en la Biblioteca Infantil de la Fundación 11. Oye, Sabina, cuéntales a todos, por favor, tú que sabes tanto lo de la Biblioteca Infantil de la Fundación 11. Pues la Biblioteca Infantil de la Fundación 11 es una idea que pusimos en marcha hace ya muchos años, que tiene una colección de cuentos, todos ellos muy divertidos, y que nos hablan de los niños con discapacidad, de diferentes discapacidades, porque la discapacidad no es una cosa única, que todos, bueno, todas las personas que tienen discapacidad les pasen las mismas cosas, ni tengan las mismas necesidades, sino que cada uno tiene las suyas propias, y por eso es importante conocer, como es el caso de Baltasar, cuáles son las características y las necesidades, y bueno, cuál es su día a día, ¿no?, de las personas que tienen, en este caso, como Baltasar, una enfermedad rara, que todavía no sabemos cuál es, pero que estoy segura que los médicos, dentro de muy poquito, ¿verdad?, van a averiguar cómo pueden ayudar mejor a Baltasar. ¡Jo! No hemos leído el cuento, y tú sabes perfectamente de qué va el cuento de Baltasar, ¿a que sí? Sí, yo me la sé, claro que me la sé, sí, además es una historia muy bonita, porque Baltasar, además en estos tiempos en los que es tan importante, ¿verdad?, Baltasar, que todos estemos sanos, lo que quiere ser de mayor es investigador, y ahora mismo justo necesitamos muchos investigadores, o sea que Baltasar, bueno, tiene que estudiar mucho, y seguro que lo va a conseguir, pero es una aspiración que tiene, que va a ser muy importante para todo el mundo. Y una pregunta, desde la Fundación 11, ¿cómo apoyáis a las personas que como Baltasar quieren ser de mayores una profesión muy difícil, pero muy interesante y muy importante? Pues apoyamos de una manera muy importante, que es ayudándoles a formarse y a prepararse en lo que nosotros creemos que van a ser las profesiones del futuro, y ahora estamos muy interesados en promover todo lo que tiene que ver con las profesiones científicas y tecnológicas, que como seguramente sabéis, ahora mismo están en el top de las profesiones más demandadas, así que ahí estamos en la Fundación 11 e INSERTA para acompañar a los jóvenes y a las personas más mayores también en poder conseguir un empleo. Pues muchísimas gracias Sabina y Baltasar por acompañarnos en esta presentación. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Ay, pero muchísimas gracias de todo corazón, querida Sabina y Bárbara. Os llevaré siempre, siempre, siempre en mi recuerdo y que sepáis que este laboratorio de las sonrisas también es vuestro laboratorio. Bueno, tengo una noticia para ti además de la visita de Bárbara y de Sabina, que te va a encantar y es que Eva me ha dicho que ya está llegando. ¡Ay, que soy! Sí, la autora. Le damos la bienvenida. Sí. ¡Bienvenida a Eva Latonda, Crespo, autora de los cuentos de contagia de ilusión! ¡Blooo! Ay, chicas, gracias, muchísimas gracias, porque estaba ya con unas ganas de venir que no podía más. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se parece a mí. Ah, que dice que le suena. Sí, sí. Mira, por aquí, por aquí, mira. ¿Tení mismo, no? Sí. Bueno, pero la cuestión es que deberíamos contar el cuento, ¿no? Entonces, vamos a contar el cuento que es para lo que has venido. Exactamente. ¿Has creado mucho hoy? Muchísimo. Todo, todo. ¿Tengo mucho dibujar? Tengo mucho dibujo. Es bastante, además va a ser complicado. El caso es que es una niña que no puedo contar mucho. Pero no cuentes más, claro, no puedes contar más, que ahora estamos con Baltasol. Vale, vale, vale. Es el protagonista. Perfectamente. Así que venga, vamos a contar el cuento. ¿Quieres que lo contemos a medias? Me parece una gran idea, pero prefiero contarlo yo. Cuéntame yo. Que quiero escuchar esas historias para contar. Me gusta el sonido del mar. Las olas vienen y van. ¿Cómo lo harán? Las persigo y luego ellas me persiguen a mí. Por más que corro, siempre lamen mis tobillos y me hacen cosquillitas en los pies. Me gusta la arena mojada, pero la seca me da repelús. Mami me hace andar sobre ella por algo relacionado con una palabra difícil de repetir, pero que suena a motoriciudad. Vivo en un pueblo, cuando me acerco a la orilla, la abu no para de decir, palta, mete solo los pies, no vaya a ser. El no vaya a ser, ese debe ser un miedica. Cuando bajo a la ciudad, voy al hospi. Allí todo es blanco. Las paredes, las batas, los zapatos, las sábanas, los tubos, los dientes, los pelos, hasta mi doctora favorita, que se llama Blanca. En el cole hay colores. Mi profe Marisa me da bloques grandes y yo los coloco, salto cuerdas, juego con pelotas enormes y me arrastro haciendo la croqueta. Debo tener una risa bonita porque le gusta hacerme reír. Los mayores son extraños, son así serios. Se olvidan de mirar las cosas, de la pobre hormiguita que no puede con esa miga de pan, del viento que se ha llevado esa hoja volando. ¿A dónde la llevará? ¿No ven los peces de colores que hay en el agua tan bonitos? La abu dice que soy un preguntón. Lo que soy es un curioso. Por eso de mayor quiero ser listo como Blanca y averiguar qué pasa conmigo. Dicen que tengo una enfermedad rara. ¿Será por eso de que no me crecen del todo los dedos de las manos? Los médicos no saben lo que tengo. Están buscando más cosas. Las palabras me cuestan y no ando como Luisma o Alice son mis más mejores amigos. Tengo una super cicatriz aquí por una operación que me hicieron al poquito de nacer. Y al respirar es como si me pinchara el corazón. Esta tarde nos hemos ido antes de la playa. Y eso que hoy las olas estaban chulísimas porque teníamos batallón de investigación. El nombre lo he puesto yo. Una vez a la semana nos juntamos mis padres y yo con la profe y los médicos. Lo hacemos por ordenador y puedo verlos y todo. Hablamos sobre mis progresos. Mis padres se quedan siempre más tranquilos porque vamos avanzando poquito a poquito. Me gusta verles sonrientes. ¿Sabrán cuánto les quiero? Seguro que sí, porque me apachurran con unos brazos tan calentitos que yo me derrito. Cerca de mi playa hay una isla. Papi, que sabe un montón, dice que en el fondo hay restos de barcos romanos. Me encantaría verlos. ¿Creéis que podrían volver a funcionar? Yo sí lo creo. Se trata de encontrar la forma de subirlos para arriba. Ya se le ocurrirá algo a papá. Luego, pegar los agujeros que se han hecho. Mamá tiene un pegatodo. ¡Fenomenal! Y al final, colocar las velas, que mi abuela tiene un montón de telas que le pienso pedir. ¿Volverán a navegar? Como yo, que no solo zarparé con papá como lo hacían los romanos esos. También seré un descubridor de nuevas tierras, donde los niños con enfermedades raras puedan encontrar tesoros. Ni las tormentas, ni las olas, ni los rayos, ni las sirenas nos podrán parar. Porque yo soy Baltasar, nacido para investigar. Y este es el maravilloso cuento de Baltasar, nacido para investigar. ¿Qué te ha parecido? No me defraudáis. Desde luego. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ya que has contado el cuento, hacemos algo, no sé, con todas estas cosas que tenemos aquí. Algo de eso que sabes hacer tú con tus manos. Que es como si hicieras, no sé, magia. Porque creas. Se te ocurren cosas bonitas. Pues sí. La verdad es que me parece muy buena idea. Podría hacer con esto que tiene aquí. Ya sé, una camiseta para dibujar en casa, para cocinar, para pintar, para que no te manches. De investigador científico. Pero para eso necesito la ayuda de alguien. Yo, yo, yo. Yo quiero. No, no, lo siento, no podéis ninguna de las dos. Lo siento, no puede ser, no. Tiene que ser un niño. Necesito un niño. Yo. ¡Oh! ¿Un niño? ¿Tú querrías hacer conmigo una manualidad para que la vean todos en casa? Sí. ¿Seguro? Vale, entonces la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es juntarnos. ¡Vamos, Evo, vámonos! Mira, que se vayan. Mira, ponte aquí, ya verás. Tengo aquí una camiseta. ¿A ti te gustaría una camiseta de investigador para pintar en casa, para cocinar, para todo? ¿Tú sabes dibujar? Sí. ¿Y qué tal dibujas? Bien. Ah, fenomenal, estupendo. Entonces, vamos a dibujar en esta camiseta. Yo te hago unos dibujos. Mira, ¿ves estos que hay aquí atrás? ¿Los ves? Sí. De científicos, de investigador, como Baltasar, que tiene una camiseta así. Y luego tú los coloreas. ¿Quieres? ¿Hacemos ese intercambio? Bueno, pues voy a empezar a dibujar y luego tú a colorear, por cierto. ¿Cómo te llamas? Así. Yo me llamo Maru. Encantada de conocerte. A dibujar. ¿Qué dibujo primero, Carlos? ¿Un átomo? ¿Dibujamos un átomo? ¿Qué dibujo primero? ¿Qué dibujo primero? ¿Qué dibujo primero? ¿Cómo te ha quedado de bien coloreado? Me gusta muchísimo. ¿Quieres que la probemos? A ver si se parece a la que tiene Baltasar. Venga, y además a ver si te vale. Cabeza. Brazos. Manos. Nariz. Cuello. No te lo dejes dentro el cuello. A ver, ¿se parece? ¡Joder! ¡Qué traigo aquí a Baltasar! ¡Hola! ¡Ay, Carlos! ¡Carlos, súbete aquí al lado de Baltasar! ¡Súbete! Vamos a ver cuántas cosas iguales hay de Baltasar y de Carlos. Pero si es que se parecen y todo. ¡La cara! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Sí, sí, sí! Impresionante. Tiene el mismo aspecto. Pues nada, todos juntos aquí a luchar para poder seguir investigando... a la enfermedad de raras. ...de las enfermedades raras. Claro que sí, cómo no. En este Día Internacional de las Enfermedades Raras... ...como Baltasar. ¿Quiénes llamarte? ¿Se quieres llamar Baltasar? Ahora. ¿Se quiere llamar Baltasar? Esto es impresionante. Impresionante. Vamos a decirle adiós a todos esos niños que a partir de hoy van a querer llamarse también Baltasar. Y nacidos para investigar. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Cuéntame con tus papás allá en tu cuarto. Medio dormido es buen momento para soñar. Tengo sueño.